Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo que creo que es súper, súper interesante y es sobre cambios que van a hacer en el honor y un poquito de transparencia por parte de Riot con varios temas de los que no se suele hablar demasiado, temas de comportamientos y recompensas, ¿vale? ¿Qué quiero decir con el honor? Como ya sabéis, a medida que vosotros jugáis partidas, dais honor, os dan honor, etc. que ahora os explicaré un poquito más en detalle cómo funciona esto, vais recibiendo honor y a medida que subís de honor, 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 honor 3, honor 4, honor 5, os van dando cápsulas, os dan cositas y son recompensas que al final vosotros recibís por portaros bien. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues nos habla al respecto de este artículo y de quién es quien lo ha escrito, que es un artículo oficial. Pues Tintan Monster, que no es más que la jefa relacionada de Riot con todos estos temas de comportamiento. O sea que es un pez gordo en todo esto y alguien que tiene que estar bastante cansada de la comunidad en general. Entonces, ¿qué pasa con esto, gente? Ya ahí va que nos han ampliado un 1% el porcentaje de gente tóxica, de ese famoso 4%. Pero bueno, en todo caso, ¿qué es lo que pasa? Que ellos se centran por una parte en castigar a la gente que se porta mal, que supuestamente es un 4, ahora un 5%, y pues también quieren premiar, que es una buena manera también de cargarte a los que se portan mal, cuando tú te portas bien. Y aquí está todo este sistema de honor, skins y cositas que nos dan de manera adicional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ellos consideran que aplicando varios cambios que han ido haciendo, que ahora os lo explico aquí, pues están yendo por buen camino, que la cosa funciona como ellos creen, y que la comunidad está bastante mejor que antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa, gente? En cuanto a los cambios y tal que, digamos, han ido implementando. Lo primero es que les parece que no queda demasiado claro cómo funciona el honor. Es decir, tú acabas partida, tienes tres opciones, la de GG, Shot Caller, etcétera, le clicas y le das honor a alguien porque consideras que la ha hecho bien. ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes que premiar a alguien que está teniendo un buen comportamiento. Eso es el honor. No el que se ha marcado un 10-0 y te ha carrileado, aunque haya insultado a todo el mundo. Y la gente se queda con esta segunda parte. Le dan honor al que consideran que le ha dado más posibilidades de ganar, independientemente de su comportamiento al fin y al cabo. Pues bueno, quiere que esto cambie un poquito, y sí que es verdad que el cambio más reciente que han hecho es todo lo del final de la partida. Tú cuando acabas, antes te salían las estadísticas y tenías el chat. ¿Qué pasaba en este chat? Que la gente se decía de todo. El equipo que había perdido se insultaba entre ellos, el que ganaba se reía un poco del rival, incluso dentro de los que ganaban también había insultos, y eso era la jungla. Y encima, el que decía cosas por ahí, parecía que no le pasaba nada. ¿Qué es lo que hicieron? Pues ahora te sale ahí un pantallazo que es diferente y el chat se queda pequeñito a la izquierda, y ellos dicen que consideran que más o menos se utiliza igual, pero bajo mi experiencia no es así. Ya no es como antes, que era la jungla, ahora prácticamente nadie escribe en este chat, o es menos habitual, por lo menos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Para conseguir un poquito que todas estas cosas vayan mejorando, y qué es lo actual de esta Season, o novedad más chula. Esto que veis aquí. Es decir, tú cuando llegas a nivel 5 de honor, por el camino te van dando llaves, cofres, etc., y al final te dan una recompensa potente. Pues, ¿qué te van a dar? Van a dar una skin de Malzahar, y yo entiendo, por lo que pone aquí, que podrás escoger entre 3 skins, o entre 3 variantes de esta misma skin. Aparte, tendría sentido un poco con lo que veis aquí arriba. Yo es lo que he entendido con esto de aquí, puede poner línea de aspectos, 3 honores, debut 2022, Malzahar 3 honores. Yo supongo que tendrás que o escoger entre una de las 3, o directamente puede ser que te den las 3 por el honor 3, 4 y 5. No lo sé, pero vamos, que os van a dar una skin de gratis. Mínimo. Y eso es algo bastante guay, porque, hostia, ya que me porto bien, por lo menos me lo dais. ¿Qué pasa con este tema del Warwick Gris, Twitch medieval, que de manera un poco más clásica daban? Pues en las cápsulas de honor 5 os dejarán conseguirlo igualmente. ¿Vale? No es que vaya a desaparecer, pero sí que es verdad que a esto se le da bastante más importancia. Y, hombre, yo personalmente considero que es más guay. En mi opinión, ¿eh? Yo creo que es algo bastante más guay. Entonces, para acabar el vídeo, chicos, porque todo esto de aquí, de de cara al futuro, me lo voy a dejar para otro vídeo aparte, porque tiene bastante de qué hablar. Entonces, ¿cómo va esto del honor? Tenéis que tener en cuenta varias cosas. Por supuesto, se calcula cuando al final de partida tú le clicas honor a alguien, y cuando los demás te dan honor a ti. Lo primero, cuando todos los del equipo dan honor, cuando los cinco dan honor, aunque a ti no te toque ninguno, te vas a llevar como un punto de honor. ¿Por qué? Porque todos habéis sido alguien que ha premiado el honor de los demás. Y te llevas los que te dan a ti, más ese punto extra si todo el mundo ha votado. Que muchas veces la gente no vota, le da la flechita de abajo, y pasa porque, bueno, considera que nadie merece el honor en la partida, y eso en ranked pasa bastante. Entonces, esto es lo primero. Lo segundo, dependiendo del tipo de partida, te van a dar más honor o menos. Y os explico todo esto porque a priori no queda demasiado claro cómo es esta evolución de honor. Y que a veces incluso te lo piden para cosas como el PBE, que tienes que tener un honor mínimo para que te dejen que tu cuenta se cree en el PBE. Entonces, lo siguiente, en función de la partida, básicamente, una ranked en solitario, alguien que te dé honor va a ser mucho más importante que alguien que te doy en un aram. Tal cual. Y lo siguiente, muy importante también, depende de si conoces a esa persona o no. Es decir, si tú invitas a alguien, estás haciendo premade, si ese premade te da el honor a ti, va a ser mucho menos importante, a efectos de sumar honor, que si te lo da alguien que no conoces y que te ha emparejado el sistema. Es lógico, porque si no caería a todo el mundo jugar y darse honor continuamente, te lo merezcas o no. Si alguien que no conoces te da honor, se supone que por algo es. ¿Vale? Esto también lo tenéis que tener en cuenta bastante a la hora de cómo funciona esto. Lo siguiente, vosotros diréis, ¿vale? ¿Qué pasa si yo me porto bien 10 partidas y en una partida se me va la cabeza y comienzo a insultar a todo el mundo? Y luego digo, uy, me he pasado. A la siguiente vuelvo a ser family friendly. Esto es gente que le pasa, que se le va la cabeza en una partida y se desahoga, pero bien desahogados. Pues esto tiene repercusiones. Si es en un momento puntual de una partida y tal, sí que te retrasa un poquito lo que es el honor, pero no es grave. Pero como tengas una serie de partidas seguidas en las que te estás portando mal, tu honor hace pimba y se para en seco. Porque el juego te premia que tú constantemente recibas honor y te portes bien. Entonces, si en algún momento no lo haces, te molesta un poquito y si lo haces continuamente, pues te prácticamente cargas este honor y entonces es posible que no consigas las recompensas. Y depende de cómo sea, por supuesto, te pueden caer baneos y una serie de cositas como ya sabéis. Entonces, gente, esto es lo que explica aquí abajo del todo. Para mí, esto de, uy, te estás portando mal, has insultado. No, hombre, no. No seas mala gente, hombre. Relájate un poquito. Venga, te voy a dar un poquito menos de honor. No. ¿Qué menos de honor? Le metes un baneo de 14 días y a la próxima permaban. Y ya está. Y no necesariamente tienen que ser palabras X que el algoritmo interpreta y tal y que sean extremadamente fuertes. No, no, no. Esto, o sea, esto de permitir a alguien que insulte porque no la ha hecho nada nunca y de golpe en una partida y es que se le ha ido un poco a la cabeza. Estamos tan acostumbrados a ver comportamientos malos en el League of Legends que están normalizados. O sea, a nadie le sorprende que tú entres en una partida y veas a un te insultando. A mí no me sorprende y estoy seguro que a vosotros tampoco. Entonces yo considero que en ese sentido son bastante más relajados o bastante menos duros de lo que deberían. Y de esto me voy a centrar en el siguiente vídeo relacionado con los cambios que van a hacer en un futuro para seguir mejorando esto y que son cambios que no sé hasta qué punto se van a poder implementar correctamente y que por lo menos sí que llaman bastante la atención. Entonces, resumiendo el vídeo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues consideras que las cosas van bien, que siguen o quieren seguir mejorando y la nueva actualización sería esta skin de Malzahar. Que si no jugáis Malzahar a lo mejor os da igual, pero bueno, parece que es una skin que al menos se la van a currar un poco. Y nada chicos, esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Le podéis dar un pedazo de like a ver si llegamos a 2024 horas y en los comentarios me podéis decir qué opináis vosotros al respecto de todo esto. Nos vemos chicos. Hasta luego. Que vaya genial y un fuerte abrazo. Y a ver cómo es esta skin porque ya sabéis que al principio la foto queda guay, pero yo por lo menos espero un cambio de animaciones para que de verdad merezca la pena.